Las complicaciones que podría estar enfrentando Alexis Medina en medio de este proceso y medio de coerción van más allá de lo jurídico, porque también está el plano, digamos, familiar o de compromiso. Y es que las cosas entre Danilo Medina y su hermano no están muy bien, pero a continuación te voy a revelar por qué, y esto va de la mano también, de hablar ciertas cositas de cómo funciona el sistema de justicia en República Dominicana, pasando de lo utópico a lo que en realidad es. Miren para acá el fondo de esta taza, es porque le dimos hasta abajo, hasta el último sorbo con Mi Café en sus tres presentaciones, Avellana, Caramelo, Vainilla. Y si tú eres amante del buen café, dejo el número en pantalla ahora mismo para que te estés o llames, porque te tenemos una muy grata sorpresa si eres seguidor de esta plataforma por parte de Mi Café, un proyecto que se expande de toda República Dominicana hacia Estados Unidos. Si hay algo que nos enseña la política dominicana es que las cosas no son lineales. Nada es 2 más 2 es 4. Es común que cuando un grupo llega al poder se dan las divisiones porque hay que repartir el botín. Si bien es cierto que mirando hacia atrás, a raíz de todos los escándalos de corrupción que se han descubierto en la dinastía Medina, porque no cabe llamarlo de otra forma, usted dirá, bueno, los hermanos de Cándida Montilla, la ex primera dama, tenían el monopolio del sector eléctrico. Pero Alexis Medina y su grupo tenían el monopolio de la distribución y suplir medicamentos y equipos al sector de salud, no solo en el aspecto público, sino también a nivel privado. Y lo último que usted podría pensar es que la razón por la cual Alexis Medina terminó o no terminó siendo también el pulpo en el sector médico y la razón por la cual Alexis Medina no terminó siéndolo en el ámbito eléctrico es porque ambos grupos, a men de estar en el entorno de Danilo Medina y pertenecer al mismo equipo, estaban compitiendo uno con otro. No se llevaban bien. Pero para que usted comprenda esta realidad, tiene que comprender la forma en la que Danilo Medina ejerce el liderazgo. Es una forma que aplica la división interna para que se obligue a los elementos que componen al equipo a tener que estar constantemente buscando la convalidación de su de su postura ante el líder y con esta acción estar constantemente convalidando a ese mismo líder en su rol, en su posición, en la digamos al nivel más alto. Es por eso que en el equipo de Danilo Medina vivían matándose unos con otros. Pero si a usted le es muy difícil aceptar eso, agarrese. Porque lo que le voy a plantear ahora es mucho más difícil de creer. Pero antes de llegar ahí, yo tengo que explicarle a usted cómo funciona el sistema de justicia en República Dominicana en la realidad, del papel a lo cotidiano. Pero justo antes de esto, tengo que recordarte que hemos habilitado nuestro Patreon para que todas las personas que quieran que impolíticamente correcto se mantenga en el tiempo. Hagan sus aportes y con esto nos ayuden a continuar desde un dólar con el monto que quieras y cuando quieras. Dejo el link ahora mismo en la parte superior de tu pantalla. Esto se traduce en una frase muy simple. Más recursos, mejores contenidos. Hay quienes han descrito el sistema de justicia en República Dominicana como un mercado. Y la verdad es que no están muy lejos de la realidad. De hecho, uno podría decir que así es. Quien les habla ha estado involucrado en varios procesos judiciales como testigo, etc. Y he podido ver con mis propios ojos, nadie me lo ha contado, cómo es que un abogado en este país resuelve un caso. Usted pensará que el abogado agarra y se estudia, qué sé yo, la Constitución, las leyes y comienza a refutar a la parte que le adversa en el estrado o al mismo juez sobre la base de lo teórico. Pero no, no es así. Yo he visto cómo hay abogados que en función de la ley que se quebranta tiene un precio. Es decir, mira, el código tal, ese código es simple. Eso tú lo resuelves con 100 mil pesos. Pero si tú quebraste la ley tal, que es un asunto más complejo, resolver eso te cuesta 500 mil. Pero cuando se dice resolver eso no es el dinero que se le va a pagar al abogado. No, eso es otra cosa. Ese es el dinero que se le va a pagar a los fiscales y a los jueces. He visto ese mismo procedimiento varias veces, lo suficiente para llegar a la conclusión de que nuestro sistema de justicia es eso mismo, un bendito mercado. Y es en ese mercado donde se está dando el proceso de la libertad de Alexis Medina y otros imputados en el tema de la operación antipulpo. Pero primero debo aclarar algo. Yo no estoy diciendo que los jueces que tienen que decidir si liberan o no a Alexis Medina y compañía están en ese proceso. No estoy acusando. Estoy hablando de que como la justicia dominicana se maneja así, quienes quieren la libertad de Alexis Medina y compañía se están manejando con ese código y están ofreciendo dinero. Y estamos hablando de millones de pesos a cambio de que los jueces caigan y se liberen a Alexis Medina y otras personas en su entorno. Pero aquí es donde viene la primicia que se anuncia en la portada y en el título de este capítulo. Dado que a Alexis Medina le congelaron gran parte de sus cuentas y sus bienes, de manera que no puede él como tal disponer de dinero, ha acudido a la figura de su hermano Danilo Medina. Porque en el entendido de que él fue quien financió a Danilo Medina en el 2016. Él fue quien financió parte de la campaña de Gonzalo Castillo y él fue quien sostuvo durante mucho tiempo ciertas cosas en el PLD. Pues Danilo Medina está, digamos, obligado a responderle con eso. Pero por alguna razón que de repente Alexis Medina no entiende, él se ha percatado de que su hermano no ha salido a responder con ese tema. Repito, no estoy diciendo que los jueces estén implicados en eso. Estoy diciendo que quienes quieren la libertad de Alexis Medina se están manejando con ese código y la quieren como sea. Pero Alexis Medina no puede disponer de ese dinero porque sus cuentas están congeladas. Tampoco, si él tuviese algo por ahí clavado, sería lo más inteligente mandar a buscar ese dinero porque podría ser utilizado como un elemento culposo. Por lo tanto, la única opción que le queda a Alexis Medina es disponer del favor de su hermano. Pero esto no ha ocurrido, lo cual ha disgustado a Alexis Medina, lo cual no sé si pensar en una decepción. Pero lo cierto es que Danilo Medina no se ha manifestado con el F para ayudar a acelerar el proceso de libertad de su hermano en caso, oigan bien, en caso de que algún juez caiga en eso. Y esto inmediatamente, esta inercia de Danilo Medina hace pensar algunas cositas, entre ellas que quizás Danilo le haya cogido la seña a Luisa Binader y ella ha dicho, bueno, él no me va a meter preso a mí. Él sabe lo que implica incluso para su propio pellejo meter preso a un expresidente. Pero entonces mete preso a dos o tres hermanos míos para manejarse políticamente. Por lo tanto, a mí no me conviene, no me conviene dar yo el dinero que abriría la posibilidad de que mi hermano salga libre, porque inmediatamente él pisa un pie en la calle. Ya eso obliga a Luisa Binader a tener que apresurar su paso tras mí. Oigan bien la lógica de este asunto. No es escabellado porque queda claro que a los hermanos de Danilo Medina, independientemente de que tengan o no hechas, ya eso no es mi tema, decir que son culpables o no. Independientemente de eso, el juego político aquí es no pueden estar todos en la calle. No podemos aguantar esa presión social. Alguien tiene que caer. Alguien tiene que coger el tiro por el equipo. Y si no eres tú, Danilo, entonces tiene que ser tu hermano o tus hermanos. Pero como usted comprenderá, Alexis Medina, que está en una celda que no puede disfrutar a plena libertad la luz del sol, esa ecuación, ese raciocinio no le cae muy bien. Porque el que está sufriendo eso es él. A él usted no puede venir a decirle que tiene que aguantar eso porque Danilo esté en la... o para que Danilo esté en la calle. Él lo que quiere es que Danilo se cantee. Que su hermano busque ese dinero para ver si logran convencer a algún juez y el asunto se da. Por esa razón Alexis está incómodo. Por no decir una palabra mediosa obeste. Está incómodo con su hermano Danilo Medina, quien no se ha manifestado. Y honestamente, yo podría creer que la razón por la cual, oigan bien, por la cual Danilo no ha hecho eso, es porque ya él calculó que si él quiere seguir libre, su hermano tiene que seguir preso. ¿Qué les parece? ¿Qué caro le ha salido este lío de Danilo Medina y Leonel Fernández a este país? ¡Qué caro! Por un lío tenemos que pagar 11 millones de pendejos. Danilo, dime de Gonzalo, ¿qué tú vas a hacer con Gonzalo Castillo? Porque se supone que si el PND está fuera del poder, el líder de la oposición vas a pasar a ser tú. ¡Gracias!